hoy nos dirigimos a la ciudad folclórica de nuestra amazonía peruana en busca de una nueva aventura la más como siempre cada oportunidad nos sorprende con lugares poco concurridas o mostrada a los habitantes y turistas de otros países en nuestra ruta de cascadas y lugares curiosas llegamos al restaurante huaico referencia al costado del mirador principal de la más acompáñanos en esta linda incursión rica que estos meses de turismo se va reactivando de a poco siendo ejemplo claro la plaza principal de la más hoy por hoy empieza a recibir familias turistas que buscan salir de ese encierro que hace poco fue causa de muchas enfermedades mentales como la ansiedad depresión y otros pero bueno la idea es reactivarse uno mismo con nuevas rutas una pequeña ruta por el centro para envolvernos con el ambiente y aire islameños antes de nuestra aventura hola amigos bienvenido un vídeo más de curioso pero nos encontramos en la más en la ciudad de los tres pisos más conocido como la ciudad folclórica de la amazonía peruana san martín obviamente siendo preciso hoy vamos aventurarnos nuevamente en esta bonita ciudad que el clima es muy 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 lindo de estar acá y lo que hemos tratado de venir a averiguar en esta ocasión es varios lugares estratégicos donde usted va a poder venir como turista a tomarse foto y a pasarla increíble con toda la familia tanto extranjera como extranjero propio en nuestra localidad así que vamos a conocer hoy una mano muy singular que nos han dicho que está en el mirador de lamas que está en el casi la mitad de la bajada así que nada vamos a empezar desde la plaza vamos a recorrer algunos lugares más así que acompáñenme en este tour aquí en curioso pero antes llegar a la mano del gigante o mano del jinete y esas salas espectaculares que hace fuego con el mirador que ya se hace dentro del restaurante huaico que dicho sea de paso la entrada principal que está a unos metros del mirador de lama haciendo está gratis pero si el consumo y otras cosas tienen costo alguno como la comida variada los refrescos y otros el resto es pasarla bien respetando la medida de bioseguridad y claro respetando el orden para las fotos de este atractivo que muchos ya desean estar ahí y llevarse el recuerdo bueno chicos recomendarles de que cuando venga la plaza de lamas la principal calle que te lleva como se llama la calle de acá creo que es la calle san martín es subiendo la misma calle que te lleva hasta el mirador por el momento se encuentra estancado por algunas obras pero nos han comentado por esta parte se puede ir cuando está dando a la vuelta así que vamos a ingresar por acá para llegar hasta el mirador y poder ver esa mano que tan ansioso ya me tiene así que vamos y aventuremos más aquí en curioso muy bien chicos acabamos de hacer un pequeño corte en lo que es la ruta lo que nos lleva hacia el mirador de lamas pero como había comentado están haciendo unas pequeñas obras en las calles y hay un pequeño desvío donde preguntando a las personas o pobladores que viven de esa zona te va a recomendar entrar por un callejón súper angosto luego ingresas y te subes a la mano derecha y aproximadamente vas a llegar a estos dos especies de tanques que son referencias para poder llegar a la tan ansiosa mano que ya lo estoy viendo de acá que se ve muy hermosa por cierto y caminando unos pocos metros está el mirador principal de lamas igual vamos a pasar la increíble quien curiosa pero a ojo quería comentarles que esta ocasión ha venido solo de mi coimoto si me me he emputado en venir solo así que nada vamos a averiguar y a la mano esta llave así que acompáñenme en esta aventura quien curioso pah y 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